Mira, quiero mostrarte una camiseta muy especial Quiero que me digas qué percibes al momento de verla Qué imágenes tienen en tu cabeza Uuuuh... El trabicero igualita ¡Mamma mía! Yo sé que esta camiseta es súper especial barbosa Quiero por favor qué motiva Qué tiene en la cabeza ¡Dios mío! ¡Qué chocorro! Una emoción ¡Dios! Te juro me sorprendiste Esta era la camiseta que me acompañó Defendiendo al tigre Casi dando mi vida Yo estaba con una camiseta así igualita El día de mi accidente Estaba así Y no solamente cuando estaba lesionado También cuando dimos la vuelta olímpica Representando al poderoso tigre Era una camiseta igualita La que tenía ¡Qué belleza! Todos que te recuerdan Te recuerdan con la camiseta roja ¡Sí! No, nadie... Por eso te decía en vano Digamos, así tenía otra camiseta Porque la gente era igual Y tenía rojo con negro Y mira... No... Qué belleza... No sabes... No sabes... Qué... No pensé ni... Te digo no sabes ni... Ni dónde lo tenían No podías ni recuperar Y mira ahora veo una igual... Qué belleza... Ya que está con tu nombre ¿No? Miguel Ángel Puma Gariatú Y este así como decía Mucha gente La gente que... La gente que me veo jugar Sé que va a querer Tener uno igual Porque... Ya te digo... No sé por qué... Está poco tiempo que jugué Y la gente hasta ahora Se acuerda de mí Es algo que no tiene precio Que me dio el fútbol Que me dio este país Y sobre todo Me dio mi querido tigre Y con esta camiseta Yo creo que también Respondí a ese cariño No me dio No me dio